se me saltó el vídeo hijos qué pena con ustedes entonces mire ya lo tengo todo 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 lleno de negro entonces quitamos esto acá, mire como me quedo por detrás me quedo así, todo oscuro, todo oscuro creo que ya quedo, entonces cuál es el secreto para esto, creo que ya me quedo todo sí, sí, entonces mire cuál es el secreto voy a colocar este, este lo voy a colocar en esta hoja acá no porque acá voy a pegar esta ojo, acá no lo coloco porque acá voy a pegar esta entonces lo coloco acá en esta hoja y para que no se me mueva voy a conseguir unas cinticas para conseguir unas cinticas y lo voy a pegar en las puntitas acá para que no se me mueva lo pego acá y lo pego acá para que no se me mueva y voy a empezar a, ahora sí a repisar lo coloco bien porque me quedo muy feo ya, entonces cuál es la idea comenzar a repisar por la orilla si quiero repisar con un color o con un lápiz puedo hacerlo con otro color de pronto rojo puedo hacerlo pero también lo puedo hacer con mi lápiz negro ¿listo? entonces rápidamente, rápidamente, rápidamente voy a coger mi lápiz que esté puntudito y voy a comenzar por la carita miren con calma, no hay necesidad de correr miren 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 la cabeza la cabeza vamos a ver acá la pañoleta el nudo de la pañoleta miren si voy, ¿ven que voy rápido? acá los ojitos aquí el otro ojito la nariz la boca mouth aquí el moñito el cabello eso el cuerpo body los brazos arm arm manos hands dedos finger si se acordaban no se acordaban de dedos que con la canción dice que los deditos ¿no? ¿se acuerdan de la canción? ¿cómo era que decía la canción? eso sí la canción ¿cómo era que decía? ay, se me olvidó la canción ¿cómo era que decía? little 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 finger fly with me 1 2 3 4 5 little finger fly with me 1 2 3 4 5 1 1 goes up 2 goes down 3 goes up 4 goes down 1 3 1 2 3 little finger fly with me ojalá ojalá esté encantando el tiempo conmigo ya tengo la abuela ya acabé con la abuela no le voy a hacer estos adornitos o si quieren hacérselos se los hace ahora voy con el abuelo con el abuelo vamos a comenzar por la parte de arriba face cara face face mouth eso nose nariz eyes 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 eso sí cabellito poquito porque si no tiene poquito cabello ya se le ha caído el cabello acabé con la cara vamos con con body con el cuerpo con el cuerpo botón acá rápido ustedes lo hacen tranquilo despacio que no se les mueva para ningún lado acá la mano hand finger los dedos eso sí lec lec foot pie acá el otro lec y foot bien y le hacemos el bastón que ya se tienen que apoyar por lo que ya es anciano creo que acabe creo que acabe entonces ahora voy a quitar con cuidado esta cinta miren quito con mucho cuidado la cinta y quito con mucho cuidado la otra cinta y puedo quitar esto y miren lo que me quedo miren lo que me quedo ahí están viendo miren lo pasé no pasé entonces como ya lo pasé como ya lo pasé y me quedo clarito si yo lo retiño es más duro pues me queda más fuerte cierto entonces como me quedo clarito entonces yo si quiero entonces lo repiso si quiero entonces acá lo repiso le hago bien la boquita le hago la nariz los ojos miren o sea el secreto para que les quede de una vez pasado es que esto lo hagan muy fuerte o sea duro para que les pase bien para que no les quede tan clarito si ven miren acá me quedo me quedo pasado el dibujo lo pasé vean lo pasé ahí si ven entonces es repisarlo todo repisarlo todo miren ya no estoy copiando de nada porque ya lo tengo ahí vean ahí ya lo tengo no es si no si no pisarlo repisarlo repisarlo para que me quede completico vean miren como va quedando ahí ustedes alcanzan a ver mírenlo si lo ven eso entonces la idea es esa acabar este completico sin colorearlo solamente me lo repisan con el lápiz y este le aplican colpón y lo pegan acá para que la persona que abra su cuaderno se dé cuenta que ustedes este dibujo lo pasaron acá este dibujo lo pasaron acá entonces van a ver los dos dibujos si y acá aquí arriba me copian lo que dice acá entonces acá van a copiar gran 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 ma y gran abuelo entonces pegan este acá y me revisan bien este y eso es todo el trabajo la idea era aprender a pasar un dibujo a una a otra hoja aprender a pasar un dibujo a otra hoja y eso es todo muñecos ojalá les quede bien 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 bonito ojalá les quede bien hermoso listo como todos los trabajos de ustedes les quedan lindos cuando se hace feliz cuando se hace con ganas las cosas quedan bonitas listo muñecos juiciosos juiciosos vamos con las canciones no juiciosos los amo bye bye